Amigos buenas tardes, como están a todos ustedes suscriptores de la vida del rancho Quiero darles un anuncio importante Resulta que por algunas cuestiones que nos atrasamos aquí en la obra del ranchito, del nuevo ranchito La fecha de la celebración por los 100 mil suscriptores Ha sido cambiada del 30 de septiembre al 28 de octubre Esto se debe a que se nos complicaron un poco las cosas Estábamos trabajando muy bien y todo, pero de pronto se nos venía el clima, la lluvia Y teníamos que parar la obra porque está destapado Ya vamos a llegar a esa etapa, yo creo que no pasa del miércoles y ya está tapado esto El paso siguiente es poner lo que es la electricidad para poner luz en la noche En fin, les agradezco mucho todo su apoyo, que estén al pendiente Todos ustedes que les gusta lo que subimos aquí, gracias Se hace con mucho gusto, les compartimos con mucho gusto Pues ahí van a venir nuevos videos más adelante Algunas recetas que mi mamá prepare para ustedes Y cosas así Tardo o temprano las recetas se van a acabar O sea, es obvio que a lo mejor mi mamá no va a tener mil recetas o dos mil recetas Para que nunca se acaben, no, tarde o temprano se van a acabar Pero sin embargo, va a haber algo que ofrecerles Va a haber algo que ofrecerles siempre Este, por ejemplo, si no son recetas puede ser cualquier otra cosa Una mañanita aquí con ustedes Otra cosa que yo quiero hacer y que me gustaría mucho hacer a mí es Por lo menos una vez al mes o cada dos meses Porque no se puede hacer muy seguido Es hacerles una transmisión especial O bien grabar videos con algún artista A mí me gustaría, por ejemplo, traer algún artista que quiera colaborar con este canal Que es La Vida del Rancho para todos ustedes Como ya lo he dicho, que es de ustedes este canal Yo quisiera que de repente viniera un artista aquí O un mariachi que graben, grabar la música, cantar y subir los videos para todos ustedes Canciones que ustedes quieran escuchar Aquí se las vamos a mostrar Hacer eventos aquí Y muy posiblemente, ahora sí Muy posiblemente, no es nada seguro, se necesita platicar Muy posiblemente los sábados y los domingos Recibamos personas aquí Para que disfruten de comida Venderíamos comida aquí Sería como un tipo restaurantito, rancho Aquí sería lo que es rancho Aquí no van a venir a pedir un filete de la miñoné Ni un filete de la marmoise Aquí no van a pedir coñaque Aquí no van a venir a pedir este Me voy a dar un whisky en las rocas Aquí les vamos a dar una coca en las rocas O les vamos a dar un tepache en las rocas Una tuba bien helada No, aquí lo que es rancho Aquí va a ser rancho Aquí van a venir a disfrutar de una tortillita así inflada con un huevo adentro Miren, se quebra el huevo, se le pone adentro la tortilla Se le cierra, se le voltea, se cose el huevito adentro de la tortilla Y luego usted nomás la saca y le ponen chilito Y no hombre, ya sabrán Chilito de tomate Posiblemente hagamos eso sábados y domingos De 8 de la mañana a 1 o 2 de la tarde cuando mucho Así que aquí se serviría comida Mi mamá los atendería Sería ya ahora sí como una especie ya de menú Ahora sí que quien quiera venir a comer aquí puede venir Este, lo vamos a hacer a modo de reservación Porque no queremos esclavizarnos tampoco De cada sábado y domingo de todo el año, no Si nos confirman por ejemplo 10 personas que van a venir A esas 10 personas las vamos a atender Si para el siguiente fin de semana dicen Yo voy, yo voy, que nos llamen O vamos a hacer algo para que aguarden su cita Para que puedan reservar Y aquí se les va a atender Van a decir Ay, hasta con reservación Ay, primo Sería Pues sí, pero no sería porque Hay muy exclusiva la cosa, no Sería porque Les digo que no No nos queremos de repente Esclavizar Imagínense que queremos tomarnos un sábado o un domingo Como familia Y no podemos porque tenemos que estar aquí Pues eso es lo que no queremos Entonces, pues esa es la idea Recuérdenlo y no lo olviden Ya no va a ser el 30 de septiembre Les ofrezco una disculpa por tener que cambiar la fecha Pero es que es necesario A mí no me gusta hacer las cosas a medias A medias no sirve nada Entonces lo vamos a hacer lo más preparado posible Para que esté todo completito El 28 de octubre es la nueva fecha Y aparte de eso Miren, Steven Sandoval va a estar aquí acompañándonos ese día A Adrián Vera Su manager Y el gran amigo de la familia Igual como Steven y su familia También estaría El mariachi nuevo Tamazula Nosotros aquí presentes Y por ahí Espero tener también ahí La presencia de algunas personas Que me han confirmado que vienen Pero para todos los que no vienen Se va a transmitir en vivo Para que no se lo pierdan Ok Andeles pues Así los dejo Que estén muy bien Cuídense mucho Les mando un abrazo a todos Y gracias por suscribirse Y compartir estos videos